...consecuencias para pensar un poco durante el recreo y sobre las cuales construiremos la segunda parte que es más bonita y más cercana a nosotros que esta. Yo supongo que ahora mismo nuestros abuelos del primer cristianismo y de la primera edad media que están por aquí se están desternillando de risa. Porque esto que me cuesta tanto a mí explicar supongo que porque soy materialista de educación ellos lo sabían de memoria sin explicación. ¿Veis? Ha habido épocas en que lo material funcionaba como algo material. La vida humana, la vida de esta tierra ha tenido como un momento de paso este valle de lágrimas, de la salve. Porque luego ya no sabes... Pues eso, ¿ves? Este es el valle de lágrimas y cuando te mueres te disparas para arriba. ¿Hacia dónde? Al infinito. Es ahora cuando estás coartado por la isla de la materia que siendo tan inmensa es una isla. Porque es el punto final. Y cuando te mueres es... Morir solo es más que saltar de la materia decíamos antes dejar el cuerpo, pues la materia. Saltar de la materia hacia el infinito cada vez más abierto de forma que la eternidad es este ángulo que se abre hacia el infinito que tú no lograrás nunca estando en él, evidentemente. Digo que para los abuelos esto que estoy diciendo con tanto esfuerzo era evidente. Por tanto, no crean ustedes que será muy difícil que sucedan ahora pasen 15 años y el año 2010 esto será evidente otra vez. Y no habrá que explicarlo porque se vivirá. Porque la física y el ambiente ahora han roto la isla de la materia ya ante nosotros, ya está rota y la gente se da cuenta aunque no crea en nada se da cuenta de que ahora después de la exploración de la materia hasta el final de la materia ahí empujados por la materia desembocamos en un mundo donde la vida es total. Como dice Yanguito dice es el muro de Planck al cual podemos llegar porque no podemos sobrepasar pero desde la parte de acá del mundo de Planck que es un mundo de materia se oyen en la parte de allá inmensidad de ruidos. Hay una vida en la otra parte la de lo real es decir que lo real cuando se hace casi irreal nace la materia entonces la materia es lo más irreal de lo real porque cuanto más inmaterial contra el materialismo cuanto más inmaterial es lo real más real es luego por lo tanto la materia está en proporción inversa con lo real sí exactamente con lo real cuanto más material una cosa es menos real es cuanto más real una cosa es más se aleja de la materia lo de la materia es la última la más baja posibilidad de lo real por encima las posibilidades son infinitas nosotros vivimos entre la materia estamos en la materia aquí el cuerpo para ser platónicos no lo exploten demasiado que ya no funciona este tema pero nos entendemos estamos con el cuerpo en la materia pero tenemos espíritu y el espíritu es inmaterial lo en mí mismo está la frontera ya entre lo material que se deshace que se desvanece y lo espiritual que se abre al infinito por eso el hombre es una encarnación de lo infinito en el finito que es el cuerpo esto ya se sabe desde el cristianismo pero veamos hemos dicho que este mundo de realidad real de la materia casi irreal da de sí infinitas posibilidades y desde siempre el hombre se ha preguntado ¿será verdad que los muertos viven? porque los muertos son inmateriales no es verdad porque resucitan con el cuerpo pero dejémoslo no compliquemos los muertos son inmateriales luego son materialismo si el muerto es inmaterial como la materia es lo real el muerto no existe por eso se niega la resurrección por eso los materialistas no esperan nada después de la muerte claro si lo real es lo material y después de la muerte no hay materia porque el cuerpo lo entierra y se descompone pues después si lo real es lo material y después de la muerte no hay materia no queda nada la materia es lo real nos preguntamos los muertos viven ¿y será verdad esto de Dios? y este mundo que dicen los ángeles bueno pues vamos al cristianismo y lo veremos siendo tan rico como es el mundo material insisto que es la última posibilidad de lo real si nos metemos por aquí ¿qué puede suceder? esto debe ser un mundo insospechado de maravillas constantes si lo material no acaba nunca y si uno pudiera vivir en la tierra un millón de años tendría siempre rincones nuevos que explorar ¿qué puede suceder en el mundo de lo real que es real inmaterial? pues las religiones y en nuestro caso el cristianismo lo han visto muy bien por aquí lo material se hace vibración luego veremos el final se hace vibración de luz esto es evidente y por esto San Juan habla siempre de Dios como luz la luz brilla en las tinieblas los hijos de la luz Cristo que habla siempre de la luz la luz es esto es la vibración la luz quizás es material puede ser un corpúsculo puede ser una simple vibración del éter esto depende de las teorías pero la luz es prácticamente inmaterial esto es un mundo de luz o un mundo de vibraciones digamos de frecuencias de música una cuerda que vibra de música la luz y la música es lo mismo son vibraciones todo es un mundo de luz y este mundo de luz tiene categorías los griegos y San Pablo lo acepta dice que son los mundos de los planetas piensen en la astrología medieval el mundo de Saturno el mundo de Urano el mundo de el mundo de y además para arriba y dice San Pablo cuando Cristo resucitó es decir cuando Cristo transformó su materia en realidad resucitar no es perder la materia como veré en la segunda parte sino que es levantarla al mundo de la luz cuando Cristo resucitó es decir convirtió su materia en real total subyugó todos los poderes de las esferas celestes mejor es más que para decirlo modernamente diremos que cuando Cristo subió al cielo subió al cielo y se encontró con las esferas pobladas por poderes de luz y los sometió así Cristo es un hombre Dios y sube para arriba y otros poderes de más luz más frecuencia de vibración y los sometió así y así hasta que llegó al Padre es decir que por encima de nosotros las esferas están pobladísimas de gente las religiones de la tierra antes del cristianismo han llamado ángeles por ejemplo a esta gente o pueden ser los resucitados los muertos todos nuestros muertos que están resucitados ya o pueden ser poderes bueno otra idea recuerdan la Biblia estas esferas que son esferas concéntricas cada vez más arriba y más luz y más vibración y más maravilla no son esferas de éter vacías están pobladas llenas de gente Biblia ángeles arcángeles tronos dominaciones principados potestades estos son los nombres que se saben lo que han podido captar al vuelo pero a lo mejor hay billones de gente volando por allá volando que es la vibración vuela son vibraciones son realidades lo importante es que este mundo poblado de los griegos para San Pablo podría ser peligroso porque también las fuerzas negativas las vibraciones bajas existen por ahí y claro los cristianos que eran griegos y habrá que volver a resucitar la idea pero de otra forma dicen y yo cuando me muero no puedo caer en la fosa negra de estas vibraciones y San Pablo dice cuando Cristo pasó lo dominó todo si tú tienes fe en lo que es la encarnación la tuya la de Cristo y la aceptas como toca tú atraviesas y no hay fuerza que pueda contigo Cristo lo sometió todo en la resurrección resucitar es someterlo todo todo este mundo de lo real se te somete cuando resucitas resucitas cuando mueres no pierdes vista a muchos nos saltará poco ya fíjate que maravilla salir de la materia significa entrar en un mundo que se te somete todo si eres responsable de ti ahí está toda la vida de uno se te somete tú te vas pasando se te inclinan como ante los reyes antiguos tú eres el dueño de estas vibraciones lo cual quiere decir que tienes una vibración que las somete todas que las puede dominar todas luego aquí hay ángeles, tronos, potestades etcétera o hay esferas o hay gente resucitada o hay vibraciones de luz pero estas vibraciones de luz son como la luz fundamentalmente amorosas la materia cuando se pone a vibrar ustedes recordarán yo lo he dicho alguna vez el símil de la peonza te pongo una peonza a rodar como hacen que ruede bien primero la peonza rueda pero si le pudiera dar más velocidad esta peonza llegaría a hacer un ruido ya estamos en una vibración y cuanto más vibre más fino es el ruido más sube la nota más más frecuencia sube para arriba supongo que le da más velocidad a la peonza todavía llegaría un momento en que esta peonza vibraría de tal manera que se pondría incandescente como sucede en los barcos que viajan por el mar a 400 por hora en el agua se pone incandescente la fricción bueno pues la fricción de la peonza con el aire la pondría roja y al final si le diera más vueltas todavía más velocidad se desintegraría y sería pues una nota o un rayo es lo mismo una nota o un rayo de luz que se deshace todo depende de la vibración esto lo veremos en la segunda parte es decir que la vida humana aquí empieza a vibrar con ondas muy bajas son las materiales muy bajas lo que queremos llamar las infrarrojas por ejemplo con ruidos muy bajos con energías muy pocas la peonza apenas se mantiene en pie rueda poco a poco esta es la materia cuando la peonza se pone a rodar de verdad pues ya puede salir de lo material hemos dicho que la peonza se desintegraría sale de lo material y empieza a ser onda de luz o vibración y entonces se mete para arriba la materia ya no la domina y se mete para arriba y lo que encuentra lo primero que encuentra es un mundo pobladísimo no digo que retengan las palabras de ángeles y demonios estos son temas religiosos quizá incluso superados pero lo cierto es que todos los espacios de lo real no son espacios de real vacío son espacios de real real y como hemos dicho que lo real cuanto más real es más espiritual es y menos material cuanto más te metes por esos espacios menos materia hay y más espíritu hay y como el espíritu es en el fondo la luz y el amor fíjate cuando te metes por allá arriba si en esta vida material lo material nos hace vibrar ya de amor tú te puedes enamorar pues de una caída de sol o puesta de sol en una tarde te puedes enamorar de un día de otoño como este donde el sol es tierno y sonoro y se te mete por el alma y te puedes enamorar de una cara bonita entonces es materia y te puedes volver loco la materia ahora métete tú des materia y dices y esto es casi irreal casi no es verdad todo esto métete por el mundo donde todo esto es verdad y donde todo esto tiene su raíz porque la materia tiene su raíz allá arriba donde todo esto tiene su raíz yo me volvería loco exactamente es que para poder soportar todo lo que se nos viene encima hay que morirse porque si no lo soportaríamos lo dijo Dios a Moisés uno no puede ver a Dios y sobrevivir ¿no? así que la muerte es lo mejor que puede pasar evidentemente lo vio Platón en su dualidad dijo la materia contiene el espíritu pero lo mejor que puede suceder es que la materia se hunda esto no dice el cristianismo la materia es sublimada es asumida por el espíritu se hunda la materia que es el cuerpo y el espíritu queda libre que es el alma ya lo dijo Platón en términos que hoy no aceptamos pero él ya vio que lo mejor que nos puede pasar es que dejemos la materia que es la vibración baja que no tiene luz ni sonido todavía o apenas lo tiene ponerla a vibrar de verdad esto se llama la vida como veremos en la segunda parte y al vibrar de verdad pues se levanta también se levantaría la peonza rodando de verdad se levanta se hace un eco una cuerda vibrante o se hace una bola de luz y al final un rayo de luz se va para arriba bueno pues si este mundo material que apenas es real es capaz de volvernos locos de placer uno se pregunta y cuando esto se abra hacia el infinito el placer el placer ya aquí en la frontera de la materia hacia lo real ya te mata de entrada con lo cual te posibilita para que asumas y goces todo el placer que te espera hay que morirse hay que poner la materia a vibrar toda ella para que este mundo real donde para decirlo en vulgar no cojan las palabras así pero si me entenderán donde están todos los muertos es decir donde viven de verdad los vivos porque nosotros apenas vivimos estamos en la materia ¿lo ves? están todos los muertos de la historia más todas las puertas del cosmos puede haber habitantes o haberlos habido en infinitos planetas del cosmos o seres de otra forma de ser como antes eran los ángeles o los demonios o las virtudes y potestades etcétera etcétera o las puertas de Dios que no conocemos todas las vibraciones infinitas cada una de las cuales por esta altura por aquí podría contener miles de millones de mundos materiales mejores que los nuestros nos conocemos la isla ven la insularidad de este mundito este mundito nuestro tan maravilloso es una isla te levantas medio metro por encima de él ya lo que sucede vale más que billones de nuestro mundo porque es inmaterial y lo inmaterial es lo que mantiene la materia terminamos aquí y luego coronaremos en la segunda parte dejen sedimentar estas ideas que son ultramodernas como ustedes saben pero que son las del futuro y corrijamos un poco el lenguaje que hemos mantenido hasta ahora para que en la segunda parte quede claro lo que queremos decir para que los hombres élioramos un caso vamos a hablar